Como la gente de YouTube estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy voy a tocar la tocadita como el video lleva más de 3 likes Vamos a ver si puedo ahora mismo tocar la tocadita Y preguntar solo No, no voy a poder olvidarlo Voy a tocarla Voy a tocar la tocadita como el video Voy a tocar la tocadita como el video Voy a tocar la tocadita como el video ¡Gracias! 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 Mirá, acá. Despedido el día. ¡Gracias! ¡Gracias!